¿Quiere hacerme pasar por loca? ¿Eh? No, 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 Francisca, usted no está loca. Estos señores vienen a recoger a nuestra querida Eulalia. ¿Qué dices, desgraciado? Han vuelto con las fuerzas renovadas. Me temo, Carmelo, que si se han tomado la molestia de espiarnos es porque piensan actuar. No quedarse en simples amenazas. Yo digo una cosa. Si tenemos alianza en la cárcel, podemos hacer que pague por los desvaríos de sus acólitos. ¿Qué? La Virgen de la Paloma, pero ¿ese hombre puede hacer eso? Quiero decir, ¿puede hacer y deshacer a su libre antojo sin que le pase nada? Eso parece. Eres un tarado. Confío en ti e intenta matar a esa pobre mujer. ¿A quién el único tarado eres tú por esa confianza? ¿A quién se le ocurre? Recuerda que aquí puedo molarte a palos hasta el último hueso. La nana no me falta. Ádolo. No, chiste, ¿qué hacer? Ese cuadro era nuestra jubilación, la de nuestros hijos. La de los hijos de nuestros hijos. Ningún merañar iba a trabajar nunca más en su vida gracias a él. Hipólito, no seas tan dramático que ni siquiera sabíamos si era auténtico o una falsificación. Pues mira, pues ahora nunca lo podremos saber porque nos lo han robado. Y bien, ¿hablaste con el juez? ¿Se puede hacer algo? Sí. La verdad es que le ha interesado mucho lo que le he contado. Me ha dicho que no es para tomárselo a la ligera. ¿Pero ha ordenado algo? Ha ordenado que interrogan a Leoncio en el penal para ver si fue el autor de la carta. Cosa que, bajo mi punto de vista, no hay que dudar. Fui a visitarlo al calabozo. ¿Pero por qué? Sé que fui el irresponsable, pero necesitaba hablar con él cara a cara. Lo que ha de ver una doña Francisca con miedo a alguien. Emilia, ¿tú crees que ese hombre se lea de esa tornilla o algo en la sesera y por eso se conduce así? No lo sé. Emilia, ¿dónde vas? A la habitación de doña Francisca. Tengo que verla. Ahora después. Gracias, no molestes. Bonita. Hemos decidido aprovechar el tirón del cuadro para crear el primer museo de Puente Viejo. Yo solo veo sanadería. ¿Dónde tienen el cuadro del Greco? Ah, pues... ¿Y el cuadro? ¿De qué me habla, Onésimo? ¿Es cierto que Nicolás viene de camino? Sí, madre. Vi un mozo a su casa para que le avisaran, pero la encontró vacía. Estaba en la iglesia rezando. ¿Ha sabido algo? ¿Qué se sabe de todo? Bueno, tranquilice ese, madre. Solo sé que viene. Me llamó un amigo que trabaja en la estación de Muño para contármelo. Le ha visto bajar del tren. Doña Francisca, quiero saber qué le ha ocurrido a su tía Eulalia. ¿Y qué ganas con saberlo? Verá, trabajo para Garrigues, para usted. Me gustaría saber de qué ha escapado mi patrón. Era ella. Era mi Mariana.